Hermanos, hermanas, qué bueno que estamos siguiendo todo este contexto histórico sobre la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Estamos en los años de 1529. Les habla el padre Eduardo Chávez y siguiendo estos signos de los tiempos hay más todavía. En una situación semejante, los mismos misioneros franciscanos que venían con toda la aprobación de la corona española, con la aprobación del Papa, por supuesto, y con todas estas ganas de evangelizar estos nuevos territorios, estas nuevas almas, para quitarlos de las garras del demonio, de la idolatría, que no podían soportar absolutamente nada de parte de los españoles franciscanos. Y lo subrayo así porque les recuerdo que en Europa, en la península, habían corrido a los árabes y a los judíos, que es el mismo Dios al cual adoramos y sin embargo, van para afuera de la península ibérica los árabes y los judíos. ¿Cómo entender, o por lo menos ya nos acercamos a entender un poquito mejor, cómo este tipo de español llega a México con tantas idolatrías y luego matando niños, matando sacrificios humanos, matando a tantos de guerra florida para dar corazones y sangre y todo esto? Ya te podrás imaginar los franciscanos, este es el verdadero demonio y que tiene agarrada de sus garras el alma de los pobres indígenas que siempre los misioneros vieron como seres humanos, eso que quede claro. Los misioneros, a pesar de todo, le escriben al rey, estamos hablando en estos tiempos de 1530, le escriben al rey diciéndole, aquí todos los misioneros estamos pensando regresarnos a España porque aquí nos quieren matar. Imagínate el obispo que efectivamente tuvo que esquivar una lanza que lo pretendían asesinar, imagínate tú cómo estaría el obispo. Así que el obispo, tomando una carta para mandársela al rey, le dice para mí la frase, y no solamente la frase, sino el ánimo, el espíritu con la cual firma esto fray Juan de Sumárraga al rey, diciéndole en esa carta, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Para mí es este espíritu de parte del obispo fray Juan de Sumárraga quien aclama a Dios y aclama a Dios para que intervenga de su propia mano porque la tierra está a punto de perderse totalmente. Por un lado los indígenas están verdaderamente destrozados y ellos ya captan con estos terremotos, eclipse, cometa, que el mundo se acabó. Y por el otro lado los españoles también diciéndole, nos regresamos porque aquí se acabó, nos quieren matar y todavía el obispo diciendo, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente y Dios sí intervino. Gracias. 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 Gracias.